Uno de los integrantes del comité organizador del reencuentro de egresados de la Universidad Privada UPAO informó las actividades que realizarán para confraternizar con los exalumnos. Informó que habrá movilidad gratuita. El 1 de febrero empezamos primero con una ceremonia institucional que es a las 11 de la mañana con las autoridades de la universidad en el auditorio del pabellón E de la Facultad de Derecho del UPAO. Luego después nos estaremos trasladando hacia el campus UPAO II que queda por Nuevo Barrasa. Para aquellos que no tienen movilidad, la universidad le va a poner movilidad gratis para todos aquellos. Bueno, el año pasado llegamos más o menos a un promedio de 500, ¿no es cierto? Este año yo creo que deben estar superando. Recordó que esta actividad es de costo cero y con ella buscan pasar un momento de recreación con excompañeros de carpeta. Profesionales y la gente se puede programar sus actividades y puede separar ese día, el 21 de febrero, para que pueda compartir un momento grato y se pueda reencontrar con sus compañeros de carpeta, con sus compañeros de aula, remembrar algunos recuerdos y sobre todo confraternizar y que la familia lo regliana cada día. Destacó que pueden recoger sus invitaciones en la oficina de la representación estudiantil. Gracias. 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 Gracias.